Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Con una nutrida asistencia se desarrolló la edición 40 de la Kermes del DIF Michoacán 2015 en el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia, festejo familiar al que se dieron cita miles de personas provenientes de todo Michoacán. Se dijo que se espera una recaudación de dos millones de pesos que se aplicarían específicamente a centros lúdicos temáticos integrados por juegos especiales para niñas y niños con discapacidad y de los cuales uno de ellos se instalaría en el Parque Benito Juárez. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. El secretario de Turismo, Roberto Monroy, supervisó la conclusión de los trabajos de adecuación del stand de Michoacán en Acapulco, donde destaca la presencia única en el mundo de la hibernación de la mariposa monarca, uno de los muchos motivos que hay para que los turistas visiten Michoacán. La promoción del estado incluye sus ricas manifestaciones artísticas, artesanales, culturales y gastronómicas, que lo hacen un destino muy apreciado en el mundo y por los habitantes de otros estados de la República. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. La gran cantidad de agua que cayó el pasado fin de semana, en lo que fue catalogada como la lluvia más fuerte de los últimos 74 años en la capital michoacana, aunado a más de 50 toneladas de basura que bloquearon ríos y drenes, fue la causa principal de la inundación en decenas de colonias de Morelia. 50 toneladas de basura hasta ahorita y siguen saliendo. ¿De qué de este dreno? De todos los drenes, de todos los drenes. Autoridades municipales confirmaron que entre salas, refrigeradores y todo tipo de enseres domésticos fueron parte de la basura que obstruyó la circulación de ríos y drenes de Morelia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Convencido de que ganará la gubernatura de Michoacán para transformar al Estado, José Ascensión Norihuela registró este sábado su candidatura ante el Instituto Electoral de Michoacán, acompañado por cientos de militantes de su partido, entre ellos el dirigente nacional del PRI, César Camacho Firoz, senadores, diputados federales, exgobernadores y exfuncionarios. Hoy tenemos un PRI fuerte y unido, señor presidente. Un partido que brinda soluciones y siempre está del lado de la ciudadanía. Sin duda, la fortaleza del PRI son sus cuadros quienes están hoy aquí y que en suma son liderazgos en todo el Estado. Al encabezar este evento, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, reforzó el discurso de Orihuela al mencionar que al obtener la victoria, el PRI trabajará para lograr la tranquilidad y prosperidad de los michoacanos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. A pesar de desconocer la amonestación que el Instituto Electoral de Michoacán le impuso por su participación en un acto político el pasado 23 de octubre, el gobernador Salvador Jara Guerrero dijo que aceptará sanción y se apegará a lo que dictamine el órgano electoral. No, voy llegando de México, nomás viendo en los medios, pero, digo, tendré que acatar lo que dice el Instituto. Yo tengo que ser respetuoso independientemente de que yo esté de acuerdo con su criterio, ¿no? En entrevista al mandatario, este tal dijo no estar de acuerdo con los argumentos que los partidos de oposición interpusieron para generar esta amonestación, pero recalcó que la acatará porque su prioridad es lograr un proceso electoral en paz en el Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El Instituto Electoral de Michoacán recibió la solicitud de registro de Luisa María Calderón Hinojosa como candidata del PAN al gobierno de la entidad. Que vengo formalmente con mi partido y con integrantes de mi partido a presentar mi solicitud de registro como candidata a gobernadora. Estoy enamorada de Michoacán y de los michoacanes. La candidata panista estuvo acompañada por distinguidos integrantes de su partido, como Diego Fernández de Ceballos, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, sus aliados Salvador Vega, Marco Cortés, la coordinadora de los diputados locales del PAN, Laura González, entre muchos otros. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. En su visita a Morelia Michoacán, el expresidente Felipe Calderón repartió culpas y explicó por qué durante su gobierno no se pudo concretar la detención del líder de los caballeros templarios, Servando Gómez Martínez Latuta. Mi gobierno fue el primero que se decidió firmemente a combatir al crimen organizado y logramos muchas capturas de los principales dirigentes y desde luego el desmantelamiento de la organización criminal requirió el esfuerzo continuado de muchas agencias independencias y qué bueno que se continúe ese esfuerzo. Felipe Calderón acudió a Morelia para acompañar a su hermana, Luisa María Cocoa Calderón, a solicitar su registro como candidata a gobernadora para las elecciones en junio próximo. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Michoacán sigue en el camino de recuperar su tranquilidad y para normalizar la vida en todos sus municipios no se permitirá que civiles armados hagan labores de vigilancia o seguridad, por su cuenta sin la supervisión del Estado, afirmó el gobernador Salvador Jara Guerrero. El gobernador michoacano aseguró que el Gabinete de Seguridad trabaja con toda seriedad para seguir un desarme total de los grupos civiles y la conformación de cuerpos de vigilancia confiables y eficientes. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Intensa movilización de cuerpos de auxilio generó el incendio de un pequeño taller de carpintería en el interior del Cerezo Francisco J. Mújica de Morelia. El siniestro, que al parecer fue originado por un cortocircuito, se registró poco antes de las 14 horas en un taller de 50 metros cuadrados y fue sofocado rápidamente por los mismos internos, lo que evitó que se propagara a otros talleres. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.